¿Cómo le molesta al comercio la marcha por la vida, no? Mira lo que ponen, hoy se restringe el tránsito en Costa Verde y Avenida Brasil. La intencionalidad, el lobby gay que ha tomado el comercio, pues, ¿No? El lobby gay, el odio, el anticatolicismo, el aborto, el comercio es el periódico del aborto, el periódico de la unión civil, y es abiertamente hoy anticatólico, en contra de los mayoresos accionistas, miren dueños del comercio, por eso lo ha castigado el de arriba, y por eso los ha castigado, por eso se derrumban sus ventas, por eso cada día menos gente compra el comercio. Miren, miren cómo informan de la marcha por la vida. El odio que tienen los aborteros del comercio, atención si te apedas miroquesada, y tus acciones se van al piso, es por esto. Porque el lector del comercio castiga el poner a un anticatólico de abortero como Berkemeyer, ahí está. Por eso lo han votado, por incapaz, por incompetente. Miren lo que pone. Ahora ya no está Berkemeyer, pero quedan los rezados del odio. Miren, hoy se restringe tránsito en la Costa Verde y la Avenida Brasil. Esa es la manera como un informa de una marcha. A ver, si fuera la marcha por el día del orgullo gay, ¿qué podrían? Hoy se restringe, se restringe el tránsito. ¿Ah? Caminata, dices, caminata, dice. El cierre de las vías se realizará con motivo de la marcha por la vida se inicia a las tres PM. Acá está, chiquititito abajo. Vamos a ver qué foto va a salir mañana en la portada del comercio, ¿no? Un par de gays casándose, algo, algo, algo de pornografía, ¿no es cierto? Algo algo así, como siempre saca Perú veintiuno, ¿no? Por eso Dios los ha castigado a los miroquesadas. Por eso valen menos sus acciones. Ahí tienen, pues. Cuando se pregunten por qué la gente cada día compra menos el comercio, ahí está la respuesta. Si los viejos miroquesadas manejasen su periódico, les aseguro que esto sería portada. Les aseguro que sería portada. Clarísima la intencionalidad, ¿no es cierto? De bajarle la llanta a la marcha por la vida del decano del comercio, el que fue el periódico más importante del Perú.